Mi nombre es Torcuato Matilla y soy miembro de la plataforma de Afectados por la R3. José Muela y soy miembro de Afectados de la plataforma de la R3. La línea de la R3 supone una barrera arquitectónica que separa al pueblo en dos, aparte de las molestias que causan los vecinos, tanto a los que vivimos alrededor de ella como a los que están un poco más separados, que en algunos casos está causando grietas y desperfectos que pueden ser peligrosos en el futuro. La variante de la R3 supondría hacer una estación intermodal que daría mucho servicio. Hoy actualmente la estación de la Florida queda a unos dos kilómetros del centro del pueblo y esta estación estaría a unos 800 metros y a la retonda de 800 metros tendría acceso el 80% de la población. Esta intermodal daría mucho servicio no solo a la población de Santa Perpetua, a la Llagosta, sino a toda la población de la ISC de la Riera de Caldas. Y tendría, por ejemplo, a dos minutos la Universidad de Bellaterra, que hoy está a una hora y media. Entre otros, el Hospital de San Cugar, que se está convirtiendo en un punto de referencia para el Vallés, para esta zona del Vallés, pues estaría a cuatro minutos. Desde la creación de la plataforma, hace ya varios años, nuestra intención ha sido, primero, sensibilizar a la población sobre este tema, esta problemática con respecto a la R3 y la necesidad de la construcción de la R8, la estación, y la intermodal, que supondría, pues como ha dicho mi compañero, pues todas estas mejoras. Bueno, lo primero que esperamos es que cuando el fomento decida publicar y el proyecto que tiene, que tenga en cuenta nuestras reivindicaciones. Actualmente ese es nuestro objetivo, que para el operador que haga este servicio será más rentable mantener una sola estación que dos estaciones. Y viendo que la estación actual de la Florida, pues carece de muchos servicios, tan básicos como, por ejemplo, algunas personas con movilidad reducida, no pueden ir, subir al tren, ya que hay unas escaleras, 15 o 20 peldaños, que es imposible subirlas. Sacar la vía de la R3 de su actual itinerario, pues supondría, pues que las casas afectadas dejaran de serlo, los niños de los centros de colegio, pues no se verían afectados, y supondría para mí ese el gran éxito. Una estación intermodal lleva mucho a su alrededor, para los futuros servicios y para los actuales que hay, ya que crea más circulación de gente y muchos comercios y empresas se sentirían beneficiados, y sería una forma de potencial, económicamente y socialmente, una zona. No, no, no.